Con la llegada del último día de octubre, vuelve un año más el miedo a Gines y en esta ocasión lo celebraremos invadiendo las calles del centro el día de Halloween. Así, a las cinco y media del 31 de octubre, todos los niños y niñas de la localidad tienen una cita en la Plaza de España, donde lo pasarán en grande festejando el Día del Terror. Organizado por la Delegación Municipal de Juventud, se invita a todos los pequeños a que acudan disfrazados con vestimentas y enseres típicos de este día alusivos al miedo y al terror, ya que entre los asistentes que vayan con disfraz se otorgarán diversos premios a los más originales y más trabajados. Asimismo, se invita a los padres a que acudan a acompañar a sus hijos, también disfrazados, y se unan a la fiesta en la Plaza de España. En esta concentración no faltará la música, que vendrá de la mano de una charanga, ni tampoco animaciones infantiles y divertidos juegos tradicionales. Un año más y atendiendo a la gran aceptación que tiene Halloween entre los más jóvenes, el miedo y el terror invadirán Ginés y los niños serán los protagonistas.